Música Me encuentro con María Torres Sarmiento, una emprendedora que uno la encuentra frecuentemente en todas estas ferias y actividades como las que estamos visualizando el día de hoy. Pero el tema que hoy nos viene y nos interesa es hablar acerca de los emprendedores que vienen justamente en tiempo de feria. Bienvenida, ¿cómo le ha ido? Usted cuando era pequeña y hacían ferias cercanas, ¿usted asistía también a las ferias? No como emprendedora y no como visitante o algo así. Sí, claro, en mi pueblo natal. ¿Cómo se llama su pueblo? Sí, en la Magdalena ya llegaban los expositores y llevaban pues, se encontraba uno los dulces. ¿Como cuáles? La manzana. Acaramelada. Sí, eso y uno siempre decía, solamente es cuando está en feria. La cereza, pues en la época. El algodón. El algodón también. Y sobre todo que allá cuando es la fiesta de San Juan Bautista, en esa época cuando yo era niña, hacían unas pelotas de fuego y eso era uno detrás de esas pelotas corriendo. Y todas las personas que estaban en las casetas y todo eso eran, este, oh, la vida no me vayan a echar esto para acá, que no sé qué. Y toda esa experiencia. Ah, pero la gente jugaba con esas pelotas de fuego. Sí. Bueno, la fecha de San Juan Bautista, dice usted, ¿en qué fecha es? Ese es para el mes de junio, julio. Bueno, aquí es la ciénaga en el mes de julio, ¿no? Ciénaga de oro. Ciénaga Magdalena. Ciénaga Magdalena. Magdalena es que es diferente cerca de Barranquilla, ¿no? Sí, entre Barranquilla y Santa Marta. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí vamos a hablar de su emprendimiento. Mire que estamos haciendo un recorrido y en este momento estamos viendo justamente muchos emprendedores, venta de artesanías, están los que venden las manzanas que usted dice, los que venden los rafados. Mucha variedad que en este momento estamos apreciando en las imágenes que estamos justamente viendo. ¿Cómo ha visto esta feria de Villanueva? ¿Cómo la ha acogido la gente que ha venido a mirar? ¿Le han comprado sus productos? Sí, gracias a Dios sí se ha vendido. Lo otro, para mí es la primera vez que estoy aquí en Villanueva en esta feria y pues he tenido, digamos, como una acogida, aceptación por mis productos, digamos, mis bolsos. ¿Todo esto es artesanal y ustedes lo elaboran, no? Sí, claro. El 90% es netamente artesanal. Bueno, ¿y la gente que viene de fuera son los que más de pronto aprecian su trabajo o también los locales apreciamos ese trabajo? Sí, ambos. Tanto local como los que vienen de afuera. Bueno, ¿a qué otras ferias hay usted? Hacía ferias, digamos, como feria regional. Hasta ahora es la primera vez que vengo aquí a Villanueva. Y en San Gil, que sí, de allá. No falla. No falla la feria de San Gil. Pero ya he estado en otras ferias como Zenfer. Ah, pero usted es en eventos de artesanos que yo la he visto y hemos entrevistado. Sí, artesanías de Colombia. Entonces, pues eso es otro campo. Y da experiencia también. Sí, esta es una experiencia que me llevo ahorita porque nunca había estado, digamos, fuera de San Gil en otro sector así. Y en un contexto como de celebración y de alegría, ¿no? Sí, también. O sea, pues, digamos que uno aquí con el cuento de que está trabajando y eso, pues hay muchas cosas que uno se pierde. Pero tuve la oportunidad de estar mirando ya cuando nos íbamos para San Gil, porque todas las noches nos vamos. Otro ambiente diferente. ¿Ya la verbena? Sí. ¿Qué tal estuvo? ¿Y cuál fue? No, yo no fui a ninguna. Fuimos a mirar y de ahí corra para San Gil. Ah, o sea, que pudo fue apreciar un poquito, no más. El ambiente de... Y no ha visto ni las ensartadoras de tabaco, ni los temas que hacen del campo. No, porque como uno está acá, ayer estuvimos mirando las carrozas, las carrozas, los caballos. Muy bonito lo que hicieron de las carrozas y algo muy especial. ¿Qué tema eran los que manejaban? Pues, del tema primordial que yo me acuerdo es el de la carroza de los artesanos que sacaron de aquí, de Villanueva. Otro que me llamó la curiosidad que también Villanueva tiene es las colonias que vienen diferentes. De Barranquilla. Vinieron de Barranquilla, de Santa Marta y sobre todo que es del departamento mío. De Magdalena. Del Magdalena que venían con caballito de mar. Bueno, hay todo. O sea, la trasladó pero también la emocionó. Sí, claro. Algo, pues, algo, ¿cómo se llama? Bonito de integración. Diferente a lo que uno está vivo yo en otra feria, como yo voy a dejar ferias como es artesanía, que ya se maneja otro sistema. El contexto es solamente artesanía, sí. Oiga, muchas gracias por su participación. Quiero felicitar a los emprendedores locales, a las personas que estamos viviendo, porque justamente quiero hacer una nota de ellos, porque los admiro. Pero trasnochan, tienen que, bueno, ustedes desplazarse todos los días a San Gil, algunos duermen aquí mismo en las casetas que arman, otros para cuidar, se quedan aquí en el contexto del entorno, pues, para poder cuidar y tener la exhibición al día siguiente muy temprano. Muchas gracias. Sí, a usted también y una experiencia muy bonita. ¿Realmente bonita? Sí, claro, o sea, o sea, todos los días se aprende algo diferente. Esto para mí ha sido una aventura, entonces, pues... Pero también le fue bien. Sí, gracias a Dios también. Bueno, Dios la bendiga. Muchas gracias. Bueno, gracias. Entonces, Dios me los bendiga y gracias por tenernos en cuenta. Gracias. Continuamos en Mañanielmo. Gracias.